Presidente, ¿qué pasaría si llega un burgués, uno de ellos a la presidencia? Volverían los años 80 aquí, volvería el pasado y volvería más temprano que tarde, más rápido lo que ustedes creen, un nuevo 27 de febrero. Aquí no ha habido una explosión social porque está gobernando el pueblo, porque hay un gobierno bolivariano y revolucionario, si no en el pasado, este pueblo se hubiera lanzado a las calles a hacer justicia con su propia mano. Los únicos que garantizamos paz social con igualdad, somos los revolucionarios, somos los únicos que garantizamos eso. Y mira que hemos hablado. Gracias.